¿Cuál es tu nombre? Juliana ¿Estás en alguna actividad deportiva? Sí ¿En cuál? Hago una sesión de gimnasio puede ser alíptica puede ser alíptica, puede caminar o hay otro aguardante, no sé cómo se llama hago spinning hago una sesión de abdomen y hago body combat ¿En alguna actividad donde compitas? No ¿Tus hijos? Mis hijos, sí ¿En qué actividades estás? Mi hijo también está en basquetbol en squash está en guitarra y en comedy ¿Y por qué esas actividades? ¿Te puede contestar? Sí, claro porque le gustaba mucho tenis pero le da mucho sol y no cuento o sea, tiene de matiz de matiz ¿y de esa buena? es cuando pruebe un squash que es parecido ¿qué crees que necesita aquí para difundir con las dos actividades que tiene? porque tiene como 60 actividades entonces obviamente no todos vamos en todas ¿qué crees que necesita para ah mira, no sabía que tenía esto ¿visita la máquina de vuelvo a ver el corte? ¿por qué? pues no habría tenido necesidad yo creo entonces si necesitas información del deporte aquí pregunto en las oficinas bueno en el área de Echman es de 850 personas no depende de aquí, no en el área de físico-artística es de 500 personas en el área de AFI sin contacto que fue el dato que él te dio son 1500 personas más los de peces estamos hablando de una producción con la 2.000 fracción actividades acuáticas si está cerca de los 700 población global y gimnasia está sobre los 350 que más nos parte de los 300 a 100 ¿hay alguien en berimbado que no hace deporte? pues fíjate que es parte de la cultura que se ha logrado en el paso de los años de nuestros usuarios o sea si somos un club sui generis porque somos un club donde la cultura es el usuario es que tiene que hacer ejercicio para conservar una buena salud tanto él como sus hijos como sus esposas entonces la participación es muy fuerte ¿están conscientes de que están en uno de los mejores clubs de Latinoamérica? sí yo creo que sí la mayoría sí están muchos lo manifiestan muchos ya son muchos años aquí y la otra cosa muy interesante que yo he grabado para los que tenemos muchas como Leo como Beto como Pat que tenemos muchos años aquí que vemos cómo se vuelve cíclico o sea el usuario que estuvo hace 25 años a lo mejor todavía a pesar de que es una persona de la vida madura o de adulto mayor llega a estar aquí todavía o sus hijos salieron muy bien con muchos resultados sacaron colas de fotos un postre gigante y ya les indicaría que me lo voy a interpretar no, ella les puede ayudar en estas semanas que va a salir en eso por eso es importante que la conocían y la otra gran situación que nos puede estar es algo que dice que va a estar con nosotros a lo mejor cuatro semanas sí, no, no mucho tiempo es que se mete a la página web y que nosotros le demos información para que lo mejor que es algo que no hemos hecho con nosotros y eso se lo dejamos siempre a los de informática con la información que tienen y ahora los que hoy hay nosotros que han entrado a la página web y no cada día en cuanto entre está plasmado y no ¿qué tan a tiempo puedo requerir tu ayuda? porque tengo que poner un poco aquí precisamente un evento de Aguascaliena ¿cuándo fue el evento? el 13 de junio ok ¿y tú tienes las fotos? sí ok ¿y qué es un volante para que la gente sepa lo que pasó con esa la gente? o sea un plato de fotos poniendo ahí los resultados ok bastante después yo tengo yo tengo la música y de las fotos ajá entonces ¿qué pasó? ¿el CD? sí 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 vamos a hacer que hay una si lo sé si lo que tienen no sé unas 200 300 fotos tal vez sí tengo que hacer una selección ahorita mismo para mandarlas también a la revista ajá eso es lo que va a hacer ahorita entonces este es tu pizarra es algo la luz en un billón lo que les estaba diciendo es que tal vez podríamos algo que me ha me interesado y del club me encantaría serían las reglas de etiqueta que se han perdido cada día que pasa se pierde y miren que aquí lo respetan lo del blanco el silencio el guardar silencio en nosotros fue el jugar el volado y se ve en caso de duda más que se buena reglas que han caracterizado y entrarían algo así es importante resaltar para la sana convivencia y sentirse como peor y ese podría ser muy crítico o sea dentro de este sabía si el plato lo va en otra parte de ello si ponemos tres cosas es es los que tienen que hacer redes sociales que venden otro tipo de servicios más que la actividad física como parte de un beneficio en el asunto de los seres humanos de la actividad de la actividad nosotros distinguimos con un club distinto a los demás también un club manejó un programa recreativo como el que mandamos nosotros nos lo dividimos en dos en dos programas el de corte semanal y el de fin de semana como al el club por lo del trabajo por el camino de la residencia por esta situación y circunstancia de la vida pero cuando llegan a conformar su familia y a tener hijos regresan a la lengua a buscar que sus hijos tengan lo mismo que los vivieron es otro fenómeno que se da mucho dentro del club que se da mucho más de las familias que se da mucho de la vida Gracias por ver el video.